¡Suscríbete al canal! Nace de haber hecho recortes de videos de YouTube de otro cortometraje y ahí ponerlo como trailer, digamos. Y bueno, lo puse como trailer, pero mi idea principal era solamente hacer un videoclip de los chicos tocando acá en el estudio, Onda de los 80. En base a ese trailer del mono espacial que surgió, la gente quedó más manija con el video que con el tema en sí, digamos. O sea, la gente quería ver la historia de lo que iba a pasar. Entonces dije, bueno, che, ¿qué hacemos? Hay que continuar la historia. Entonces empezamos a armar un guión, fue mutando, aparecieron nuevas ideas, nuevas personas, muchas personas que nos empezaron a ayudar. De hecho, tomó bastante tiempo hacer el guión de este, de este porque van a ser tres, aclaro. Es un spoiler, pero lo puedo decir. ¡Suscríbete al canal! A último momento también surgieron otras cosas, otras cosas nuevas, digamos, ideas como más innovadoras, más impacto quizás. Y bueno, eso es lo que refiere a video, digamos. Y en lo musical, en lo musical, en cuanto a lo musical, ya teníamos el tema armado, teníamos todo el tema armado. Y a último momento yo ya venía con una idea, te lo cuento esto también, yo ya venía con una idea de hacer, o sea, vos imagínate, el tema es rock pop de los 80, ¿estamos? A esto meterle un trap, más, de hecho, cuando yo les hablaba a algunos amigos, les decía, che, vas a meter un trap en medio de un rock pop de los 80, es imposible. A lo sumo sería rap. Bueno, listo, un día me puse, dije, no, faltando tres, cuatro días ya para el rodaje fue esto. Faltando tres, cuatro días, agarro, me pongo de lleno, estoy como cinco horas, hago el corte disruptivo en una parte del tema, y hacemos un fraseo de trap, que automáticamente lo llamo a Tachi, a Lauti, Lauti Ferreira, se lo muestro, le digo, che, ¿cómo lo ves? Le digo, lo analiza, me dice, ya tengo la letra, ya tengo todo, explota, listo. Así que, bueno, nada, eso va en parte de la canción, y es un combinado de cosas, de los 80, rock, pop, trap, eso es lo musical. Y bueno, el video ya lo van a ver, también ambientado en los 80, y mucha gente del pueblo participó. O sea que algo bastante interesante y variado, también esto de la importancia que quizá antes lo de mezclar tantos géneros distintos de música no se veía, y ahora sí lo podemos realizar, como decías, un pop, un rock de los 80 con un trap, importante esa fusión. Y bueno, ¿y cómo sale la figura de la Mona Jiménez acá? ¿Cómo entra, digamos? Bueno, el tema de la Mona, bueno, un poco allá el video hace referencia a un mono astronauta, que, no sé, lo mandan al espacio, vuelve de allá, vuelve después de no sé cuánto tiempo, vuelve y se encuentra con Córdoba en ruinas. Entonces, bueno, en ese Córdoba en ruinas era hacer las filmaciones allá en Córdoba, era una logística casi bastante costosa, digamos. Entonces dijimos, che, hagámoslo acá en el pueblo, con lugares típicos e históricos del pueblo. Y en eso empezamos con una idea y con otra y terminamos, yo sí ya tenía en mente ya lo del cine moderno, por ejemplo. El cine moderno yo la tenía como la parte donde tenía que estar la parte apocalíptica. Hablamos con Ana Pabloni, que de hecho le doy gracias, muchísimas gracias. Y nos accedió el lugar, le contamos lo que queríamos hacer. Bueno, ahí, toda la parte apocalíptica. Y después toda la parte del videoclip. Iba a ser en un principio en el salón Nelson Chareta, ahí de Gozo, pero era muy grande. Así que decidimos hacerlo en un lugar más chico, que es, que fue el Hotel España. Súper lindo, justo, la cantidad justa de gente, todo súper bien. Con respecto a la Mona Jiménez, nada, creo que es una idea de, lo conté en la nota anterior también, nació de, yo creo que en el género del cuarteto, la mayoría de los cuarteteros, lo que hacen es hacer temas conocidos de rock, hacerlo versión cuarteto. Entonces, yo quise hacer la inversa, digamos, hacer un tema de cuarteto, conocido o no conocido, pero un tema de la Mona en sí, y hacerlo rock pop de los 80. Pusimos mucho corazón, mucho entusiasmo, todos estuvieron súper comprometidos, todos los que trabajaron, los chicos de Córdoba, Francisco Frunt se puso la 10, la verdad, creo que es uno de los que más agradezco, hizo los videos en tiempo récord. Y bueno, todo, la gente, voy agradeciendo de paso y me voy acordando. La gente de la academia, de In Crescendo, a Yamila, que ella fue la que gestionó un poco ahí la cosa, los chicos de la Cooperativa Unión se sumaron todos, va, como 8 personas o 10 personas. Rita Arce, de Hotel España, también muchos agradecimientos. Rumaldo Brizuela, que me brindó un montón de aparatos de los 80. Mucha gente, mucha gente, y se fueron dando cosas que, no sé, naturalmente, por ejemplo, en esto de ir buscando, recaudando cosas, buscando cosas antiguas, me encuentro con una persona que me dice, che, ¿y para qué necesitas todo esto? me dice, en realidad, le digo, estoy armando un video de la mona, así, así. Ah, sí, a mí me gusta la mona, me dice, sí, ah, mirá vos, me dice, che, vos sabías que acá hay un amigo de la mona, muy íntimo amigo de la mona, me dice, ¿no? Acá en pose. Ah, sí, pero esto fue dos días antes del rodaje. Ah, sí, sí, un tal Gaita Marcos, me dice. Ah, mirá vos, bueno, sí, me quedo esa idea. Y digo, ¿y dónde vive? Tal lugar, fui, lo busqué, me presenté, qué sé yo, le dije, le dije, che, le dije, ¿te gustaría como invitado especial participar en el video? Sí, cómo no, así que, chocho, chocho, salir en el video, así que, bueno, creo que es un acto de presencia que no pasa desespercibido. También, muchas gracias. Atención, Jusiliano, José, 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 Gracias por ver el video